Acá andamos esperando que se abra todo y bueno, empezando a entrenar de a poco, para no estar tan parado. No, no, digamos, no hay ninguna novedad en cuanto a cuándo se pueda ver la posibilidad o la flexibilización de comenzar con la práctica activa. Sí, mira, acá en la Argentina iba a empezar el 23, pero se pasó por una semana más, Luis Guillón, pero de lo que sí hay muchas propuestas para ir al exterior, ¿viste? Así que por el momento también la Argentina está todo medio parada. ¿Te han llegado propuestas para vos? Alemania y Rusia, pero bueno, le dije que no a las dos porque con todo este tema, ¿viste? No sabe cómo está afuera, parir, volver, es un lío. Sí, digamos, había quedado pendiente la posibilidad de una pelea, la cual habías perdido con el futuro rival que tenía, ¿no? Que querías pelear. Sí, sí, eso lo estamos esperando ahora. Creo que Yamil Peralta tenía que defender el título sudamericano el 23 y lo pasaron para una semana más. Darío, bueno, estamos hablando a nivel nacional e internacional. A nivel local, ¿hemos podido ver algunas publicaciones que estás haciendo algo aquí a nivel local? Sí, en casa estoy montándome un pequeño gimnasio y, bueno, estoy entrenando a unos chicos nuevos, de a poco, de a poco. Y la idea es terminarlo bien para que quede un buen gimnasio. ¿Ya tenés chicos, ya tenías alumnos que están ensayando contigo? Sí, 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 yo tengo ya, con seis personas entrenando. ¿Son de distintas edades que se han acercado al boxeo o ya tenían, digamos, un poco de experiencia al respecto? No, 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 nuevos, nuevos, todos chicos nuevos, aprendiendo. ¿Y son muy jovencitos, Darío, o vos creés que tienen un buen ahí? Sí, mira, estoy trabajando con chicos de 12 años, bueno, de todas las edades, pero de 12 para arriba. Digo, es interesante de que ojalá nuevamente el boxeo, una vez que acomode todo esto, seguramente pensaremos el año que viene, McKenna también cuente con algún boxeador para que comience a hacer su carrera, ¿sí? Sí, sí, igual acá en McKenna ya tengo yo, está Estefan Darwish, que está esperando también que se abra todo para seguir peleando. Un chico que debutó el año pasado y anduvo muy bien y, bueno, amateur está empezando recién con las primeras peleas y vamos a ver qué pasa el año que viene, si lo podemos llegar a hacer meter un par de peleas continuas para que llegue profesional de acá a dos años. Claro, esa es la idea, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que más allá de esta situación de pandemia, también no había demasiado boxeo en la zona, por lo menos antes de que esto comenzara, ¿no? Claro, claro, así que bueno, estamos todos esperando eso, tanto los amateurs como los profesionales. Bueno, Darío, quería hablar contigo un ratito sobre este tema, saber cómo estabas, si vos estás entrenando y físicamente cómo te sentís, porque, viste, por ahí al no tener peleas, un poco como que se resiente todo, ¿no? Sí, sí, igual, ya estoy con los proyectos de terminar el gimnasio, de montarme todo para mejorar un poco la instalación, darle un poquito más calidad de trabajo a los chicos nuevos y, bueno, y de paso trabajar con el pibe este que tengo que ya debutó y ya está en planes de pelea y de paso me sirve a mí.